¡Suscríbete al canal! 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 sano y salvo, tal y como salí de casa Señor yo sé que es un peligro latente es por eso que te imploro que no te olvides de mí y cuando me encuentre ahí en tu presencia recuerdes esta pequeña plegaria que le ven tu nombre y me digas pasa hijo mío, tu boleto de entrada al reino celestial ya está pagado amén y amén y en el nombre cielo de Dios que es abadito caripellero juegan los temibles ahí está parada como la Vanessa, aprovechalo siempre 3, 2, 1 dice ¡Fuerta! alto nivel ahí que va la viña y le va la vuelta elegante la vuelta al centro del ruedo bien plantadito y el muchacho mantiene la vertical aprieta la suela aprieta la pinza alto nivel elevado asiento espectacular y el muchacho trabajando la concurrencia ese es el de Colima y este ya merece aplauso un destreo aplauso despedido despedido de Colima en la firma muchachos que te di mi vida sin pedirte nada solo puede entender yo después de todo hoy te sigo amando y yo por el confiado donde fui a caer chiste el problema 3, 3, 1, dice ok, que nada más mueve eso no me lo pino un poquito ahí está el puerto chiste el problema gran olero el rebao el rebao el rebao se los corte hay que echarle la mano al tomale está cayendo el muchacho gi samen y ah a ah a a a a Por una mujer casada me dice Saludos a los de la América, pues, de parte del trompetero de la orilla La rodilla al piso, enconectándose a Dios Diendo permiso al grabar y al ambiente que se anda bien con el de arriba Lo que se venda, lo que se venda y el ganancia Lo está viviendo, lo caza, lo tiene, dice ¡Fuerta! Salido mal y la limpiecita Sus pideras se la quiso volver a meter No se pudo ¡Ay, Joque! ¡Ádalo pues! Seguimos para complacer a los clarinetes Señores, nada más una canción Si se viene la monta antes Estoy relajado ¡Este la comisita es de la comisita! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Anda Curicillos! ¡Fuerta! La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad La cerveza bien mezclada, con tu cuerpo la dominación de verdad Este es el son de las estrellas con Juan Luis. Las que se pintan el pelo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡El Chinelo! ¡Es la ultima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!